Hola como estan? Bienvenidos a mi primer video Mi nombre es Yolanda Mia Estoy muy feliz de tenerlos aqui Bueno como ya vieron este es mi primer video Realmente no tengo experiencia de esto Y es un proyecto Que quiero hacer Y quiero compartir con todos ustedes Siento que es bueno ahorita Porque actualmente Por lo de la contingencia Que estamos pasando No hemos tenido como que ese privilegio De convivir entre todos De ser muy épico Mi presentación es la siguiente Mi primera película Tengo 17 años De Batla de Cruz Realmente creo que No muchos conozcan esta identidad Creo que si lo pueden buscar No tengo comida favorita Como tal Realmente no tengo comida favorita Ni estilo ni nada O sea soy como que muy marido Me gusta probar muchas cosas Y si es que se habla bien De mi Me gusta Me gusta Me gusta No tengo una idea de que hacer Estaba muy nerviosa Porque como lo repetí Es mi primer video Y realmente hay cosas que No me acuerdo Y bueno Creo que para empezar Yo solamente quería decirles Que Vamos a hacer que este proyecto Saga bien Que ustedes Compartir ciertas cosas Compartir ciertas cosas No Lo voy a hacer Más Como comedia Y este No sé Como Cierta parte de Darte Como que Entre comedia y consejo O preguntas Así como que Esa ciencia Así como que Y es para que ustedes Realmente sientan Como que esa conexión También tendré Bromas También tendré Muchas cositas Que poco a poco Irán saliendo Y espero que todos ustedes Me puedan apoyar En este proyecto Que realmente De verdad Apreciaría Que todos ustedes Estuvieran aquí Siguiendo Me apoyándome en esto Y A darle con todo Y de verdad O sea Espero que el contenido Que yo suba Sea de su agrado Si no pues Este En mis redes sociales Que las dejaré por aquí Este Podrán hacerme Alguna sugerencia De que es lo que quieran ver Pero les digo No les prometo Nada maquillo Por ahora Por el momento Porque realmente Se me complica un poquito Por no tener Los ciertos Productos necesarios Yo hago maquillajes Muy sencillos Y realmente No soy como que Tan fanática de eso Y les vuelvo a repetir De moda Pues poco a poco Porque realmente Yo soy como que Más No sé Tengo como que Estilos diferentes Realmente Realmente No tengo un estilo propio Eh Te voy a aceptar Pero bueno Les dejaré aquí mis redes sociales Para algunas experiencias Que les den mucho amor Este video Y nos vemos La siguiente semana Con otro video Para que ustedes lo disfruten Besos Cuídense mucho No hay Puedes